¡Gracias jefa! Por fin se me dio el líder, se me escapaba, se me escapaba el líder. ¿Cómo te sientes? Feliz, feliz, contento porque es la primera vez que gano el líder. Ya estuve, va a ser la tercera vez en la suite, pero nunca la había ganado el líder. Así que contento. ¡Gracias!